Pura vida gente, bienvenidos a Momoscraft. Esta vez crearemos un antifaz de Creeper. Comenzaremos descargando las plantillas. En ellas están las piezas que utilizaremos para crear. Las imprimiremos en papel y las pegaremos en cartulinas de color blanco. O puedes imprimir directamente en la cartulina para que sea más rápido. Importante imprimir las plantillas en tamaño carta para que el antifaz nos quede del tamaño correcto. Para esta máscara necesitaremos foami color negro, foami de color verde oscuro, foami de color verde y foami de color verde claro. El enlace para descargar las plantillas lo tienes en la descripción. Lo primero será recortar las piezas que están en la cartulina. Las piezas A y B las recortaremos de forma detallada, es decir que recortaremos sobre la línea continua. Así nos quedarían al terminar. Las demás piezas las recortaremos de esta forma. Como puedes ver no es necesario recortarlas detalladamente, ya que luego las volveremos a recortar. Aquí tenemos las piezas 4, 5 y 6. Y por aquí las piezas 1, 2 y 3 recortadas. Ahora en las piezas A y B pasaremos la punta de la tijera con mucho cuidado y recortaremos de esta forma. Este cuadro es uno de los ojos. Si se te facilita más con un cúter puedes utilizarlo. Ya tenemos uno. Ahora en la pieza B haremos lo mismo. Lo siguiente será poner pegamento en las solapas de la pieza A y unirla con la pieza B. Ahora comenzaremos a utilizar los foamy de colores. Pondremos pegamento en las piezas 1, 2 y 3 y las pegaremos en foamy de color negro. Así nos quedarían al final. Por mientras se secan las que acabamos de unir, continuaremos ahora uniendo de la misma forma la pieza número 4 en foamy de color verde claro, la pieza 5 en foamy de color verde y la pieza 6 en foamy de color verde oscuro. Las piezas 1, 2 y 3 ya se secaron, así que las recortaremos. Esta vez recortaremos sobre la línea. Al terminar así se verían las piezas. Seguidamente recortaremos las piezas 4, 5 y 6 de esta forma. Primero recortaremos sobre la línea continua. Una vez que tengamos la pieza, recortaremos esta línea del centro. Y para formar los cuadritos recortaremos todas las líneas de ambas piezas. Lo que haremos ahora será comenzar a unir las piezas. Empezando con las piezas 1, 2 y 3 que serán los ojos y la nariz. Pondremos pegamento y uniremos de esta forma la pieza 1 en la derecha y la pieza 2 en la izquierda. Luego la pieza número 3 la pegaremos en el centro de la parte baja. Con la punta de la tijera haremos un orificio en ambos lados del antifaz en esta parte. Pasaremos una tira y haremos un nudo en ambos. De esta manera podremos utilizar la máscara. Ahora comenzaremos a unir cuadritos de color verde a la máscara. En esta parte puedes pegar los colores como quieras, pero te recomiendo no unir colores iguales muy seguido. Si prefieres que se vea como el mío, puedes ir pausando el video e ir viendo qué colores voy uniendo. En algunas ocasiones las piezas no entran muy bien, así que es necesario recortarlas un poco. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de futuras manualidades de Minecraft. Uniremos cuadritos hasta completar la figura. Esta parte es opcional. Puedes utilizar dos cuadritos de tela traslúcida y agregarla en los orificios de los ojos. Así los ojos se verán de color negro, pero igual podremos ver al utilizarla. Así se vería nuestro antifaz de Creeper completamente terminado. Recuerda que puedes apoyar este contenido uniéndote a Premium Momus Craft y podrás descargar cualquier plantilla del canal sin publicidad. Muchísimas gracias por ver el video.